Y Escobita, Escobón, abarré la corrección, escobaló, despierto en la varela, que la lucha ya empezó, rin, rin, rin. Primeramente quiero dar las gracias a Dios por darnos la oportunidad a mis compañeros que hoy fuimos detenidos, por mantener la unidad y la calma, y dar las gracias a Dios por poder sembrar un granito de arena para el pueblo panameño. Defender a este pueblo que tanto como nosotros como productores lo necesitamos, porque mientras que aquí, en esta tierra, hay hombres valientes. ...por el gobierno del señor Varela, esto no es más que la evidencia de un gobierno de dictaduras mil, donde no se respetan los derechos del pueblo. En pie de lucha, en defensa de la seguridad alimentaria, en defensa de los derechos constitucionales y por supuesto el derecho que tiene todo el trabajador de poder reclamar por justicia. Este es un mensaje directo para el presidente Varela, no vamos a permitir que pretenda destruir el país, desconociendo la seguridad alimentaria y desconociendo las políticas públicas que tienen que ser encaminadas para producir los problemas de la población. ...en magisterial de AEVE, demostrándole al país que esta es una causa que nos está uniendo a todo un pueblo, la comida es vital para la vida y atentar contra la producción de ella es atentar contra la vida misma. Esto es un peligro para la democracia, porque la democracia se cimenta en el pueblo, el pueblo que se manifiesta y que hace uso de los derechos constitucionales. Entonces el señor Varela efectivamente está atentando contra la democracia panameña, por eso invitamos a todo el pueblo a manifestarse y unirse a esta gran lucha por la seguridad alimentaria y por la democracia de Panamá. Hoy es el momento de unirnos, toda la población nacional, para que hagamos valer nuestros derechos y no permitamos nunca más ser pisoteados por ningún gobierno. ¡Gracias!